Sí, Grupo Sensación festeja sus 14 años de vida. En enero del 2009 arrancamos con esta idea de formar un grupo distinto, de hacer música para todos los estilos, para toda la gente. Y bueno, hoy ya cumplimos, este último 20 de enero, 14 años. Ininterrumpidos. Sí, lo que nos interrumpió fue la pandemia un año y medio, como a todos. Nos dejó parados, pero bueno, seguimos adelante, seguimos con los mismos músicos, las tres voces en vivo, hacemos la música en vivo. Y bueno, decidimos festejarlo con una cena. En este caso va a ser en el salón del Club Bartolomé Mitre de San Carlos Norte. Siempre vamos, todos los años organizamos alguna cena. Y vamos en distintas localidades, siempre en localidades vecinas. Esta vez le tocó a San Carlos Norte, así también le damos una mano al Club Bartolomé Mitre. Claro, para que también junten algunos pesos. Y la idea es festejar estos 14 años, porque yo creo que hay que festejarlo. Todos los cumpleaños hay que festejarlo, porque es lindo darle algo a la gente también. Y bueno, que la gente venga, disfrute una noche distinta, una noche con recuerdos, con mucha música. En lo que no va a faltar va a ser eso. Bien. Para todos los tipos y para todas las edades, porque lo que tiene sensación es que se han allornado también al lugar donde van a tocar. Saben ustedes, no sé, en determinada región les gusta este estilo de música, a partir de tal otro va otro tipo de música. Sí, uno se va adaptando al público. Claro. Es así. Y a las distintas costumbres de las distintas provincias también. Nos toca ir mucho por el lado de Córdoba y allá, bueno, le gusta más la música de cuarteto. Y bueno, tenés que ir adaptándote. Nosotros no tenemos un repertorio armado. Bien. Vamos y de acuerdo a la gente que haya lo vamos a ir organizando. Modificando en el acto. Exacto. Mauro, ¿dónde se pueden obtener las tarjetas? Contanos qué hay de rico para comer. Bueno, en la cena vamos a tener un menú que va a tener choricitos. Carne vacuna y carne de cerdo. Después de ensalada tricolor, pan, postre helado y de trasnoche va a haber variedad de pizzas. Muy bien. El valor de la tarjeta es de 2.900 pesos sin bebida para los mayores, 1.600 para los menores y los infantiles 600. Bien. Se pueden adquirir a la comisión del Bartolomé Mitre o a mí directamente al número 03404-155-14945 o, ya te digo el otro número, 155-2982. Bien. Que es de uno, del personal de la comisión de Bartolomé Mitre. De Bartolomé Mitre. Vamos a tener también un invitado especial, Alfredo Castro, que es un venezolano que, bueno, hace unos años está aquí. Él es cantautor también y, bueno, va a hacer lo suyo, va a hacer una presentación con sus temas. También le quedamos a la oportunidad que la gente lo conozca. Seguro. Y, bueno, siempre tratando de, bueno, ayudar a uno u otro y también de darle algo distinto a la gente. Qué bueno que puedan seguir celebrando, ¿no? Que la música sea un motivo de encuentro. La música que está asociada a lo gastronómico en este caso. Sí, mirá, la música nosotros la llevamos en el alma, en el corazón. Es decir, esto si lo haríamos por negocios, sabemos que no reditúa, no podemos vivir de esto. Hoy, por cómo está armado el grupo, ¿no? Sí, sí. Estamos en la movida tropical, es complicado entrar. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es fiestas privadas, eventos, cenas. Y, bueno, si no te gusta esto, si no lo llevás en el corazón, abandonás. Seguro. Entonces, cada uno de mis músicos y yo también, bueno, somos músicos de muchos años. Y lo hacemos porque realmente nos gusta, nos gusta llevar esa alegría a la gente. Para eso armamos el grupo. Ya tienen sus seguidores también. Ya tenemos otros seguidores, nuestras barras que nos siguen. Y, bueno, es lindo, es lindo. Es disfrutarlo, yo digo, parece que lo estás haciendo en familia. Porque, primero, que lo que haces te gusta, lo haces con gusto. Porque todo ya un tiempo sacar los temas, elegirlos, que a la gente le guste también. Y, bueno, es toda una prueba y error que uno va haciendo también. Muy bien. Pero creo que ya le encontramos como la vuelta. Y ya sabemos lo que le gusta a la gente. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible para que se note. Bien. Sábado que viene, San Carlos Norte, entonces. Sábado 4 de febrero los esperamos en San Carlos Norte. Queremos que sea una fiesta inolvidable y que puedan asistir la mayor cantidad de gente. Tratemos de que, bueno, las reservas se hagan hasta el día viernes o sábado a la mañana. Pero, bueno, que no sea muy tarde por el tema que es limitado también el lugar. El salón es climatizado, eso es importante. Porque con estos calores no se podría estar sin aire acondicionado. Muy bien. Así que, bueno, lo esperamos. Queremos pasar este cumpleaños y festejarlo con todos ustedes, con nuestros seguidores y la gente que quiera asistir. Gracias.